No olviden que los videos anteriores a este se los voy a dejar en la caja de información de todos los pedidos que he hecho con ella. Es una persona muy confiable y muy atenta. Hola muñecas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, pues en esta ocasión ya les traigo el último video por fin de las compras que hice con Marlene Soto. Yo les había comentado que hice como mi pedido dividido en tres, le fui pagando y al final me mandó todo junto. Entonces, bueno, pues en esta ocasión les traigo lo demás. Lo dividí en primera para que no se hicieran los videos tan largos y en segunda para mostrarles un poco más a detalle acerca de los productos. Entonces, bueno, pues espero que les guste y vamos a comenzar. Y bueno, pues como les digo, vamos con la última bolsita que fue en sí la primera que le pedí. Y ustedes conocen ya mi canal, mi contenido, saben, de hecho hasta por una publicación en Instagram por mi colección de maquillaje, que me gustan muchísimo los rubores de Milani. Y tengo la intención de juntar toda la colección de los rubores. De hecho, todos me gustan a excepción de uno, pero ya que me llegó dije, ¡ay, está bellísimo! De hecho, fue hasta el primero que abrí. Entonces, bueno, les muestro rápidamente que de los que me faltan de la colección o de los que me faltaban, porque todavía creo que me faltan algunos, es bueno. Primero tengo este que es el Rose de Oro, que es este de aquí. Como les digo, siempre todo viene así como sellado y todo porque está nuevo. Entonces, lo voy a abrir para hacerles un swatch de cómo se ve. Y es este que ustedes pueden ver acá. Entonces, voy a hacerles un swatch. Miren, está muy, muy bonito. Por la luz aquí lo van a ver un poquito menos pigmentado, pero aún así se ve bastante bien. Se ve súper bonito. A mí me gustan mucho estos rubores porque además de que se ven naturales, o sea, aplicas poquita cantidad y se ven súper naturales, pero de todas maneras como que ya te dan la iluminación como si ya tuvieras iluminador en el rostro. Entonces, eso me gusta bastante. Y bueno, otro de los que compré que les digo que en foto así como que no me gustaba y luego, luego lo abrí, es este que es el 09 Red Vino. Este obviamente es para una piel a lo mejor un poquito más oscura que la mía o aplicando poca cantidad yo creo que también me puede quedar. Entonces, vamos a aplicar un poco y es este que pueden ver aquí. Pero inclusive, si no llegara a utilizarlo como un rubor, también lo puedo utilizar como una sombra, como en el caso de los de Bisú. Y la verdad es que está muy bonito porque no es completamente rojo, ¿eh? Es como un rojito quemado con destellos dorados. Mejor seguimos con el otro. Bueno, el siguiente que pedí es uno, creo que de los más famosos de Milani, de los horneados. Es este de aquí y es el 05 Luminoso. Este viene absolutamente súper bien cuidadito, súper nuevo y eso me encantó. Entonces, vamos a abrirlo. Y este viene así, está súper bonito. Y le vamos a hacer también un swatch. Miren, está muy, muy bonito este tono. Aunque espero que no me quede tan claro porque así como ya lo estoy viendo ahorita, creo que está muy claro. Y por último, está este que es el número 12 y se llama Bella Bellini. Es como ya de las últimas numeraciones que hay en esta serie de rubores. Y sinceramente yo le veo un parecido con el Luminoso, así que vamos a ver si es parecido o no. La verdad es que estos dos últimos tonos se ven ya como un poco tornasol. Pero se ve todavía más tornasol el Bella Bellini que el Luminoso. Así que bueno, pues ya los probaré después. Una disculpa si ustedes me ven como de diferentes colores. Sinceramente es que hace poquito fui a la playa y me quemé muchísimo. De hecho, de esa parte de atrás ustedes no ven, pero miren cómo estoy de quemada. Y ya hasta me estoy pelando. Es horrible esta situación. Y otra cosa que compré de Milani fue este iluminador que es el Afterglow. Es el número uno, dice Strowby Light. Y compré nada más este porque era el único. Los otros eran, siento que ya eran como tipo, como para broncear un poquito. Entonces ya como que no me llamaron mucho la atención. Y la verdad es que la forma está muy bonita de este iluminador. Es como los de rosa, es del tamaño de los de rosa. Pero viene como con unas ondas muy muy bonitas. Y quiero agarrar un poquito para mostrarles. Porque ustedes siempre quieren luego luego foto. O swatch. Y yo que quiero tomar mis fotos y no puedo. Entonces es este. Está muy bien pigmentado. La verdad es que me sorprendió. No pensé sinceramente que pigmentara tan bonito. Y es de estos que me gustan para utilizar mucho en el lagrimal. E iluminar esta parte de aquí. Y de la nariz. Me parece que el precio de esto. Por ejemplo, de este creo que es de 150. No, de 170. Este creo que es de 170. Y los rubores de Milani cuestan como 150. Entonces ahí los pueden conseguir con ella. Y bueno, pues otra cosita que también pedí. Es esta de la marca Too Faced. Que dice Skin Smoothing Priming Power and Finish Biel. Bueno. Este es como la versión pequeñita. Porque yo primero la quería probar. Me parece que este cuesta como 350. Y es un polvo. Esta línea de Too Faced. O sea, díganme si no. Es hermosa y preciosa. Está súper bonita. Entonces lo voy a estar probando. Y ya les contaré qué tal. Viene completamente nuevo. Está sellado. No viene utilizado. Para que ustedes no desconfíen de que los productos ya están usados y así. Está muy bien cuidado el producto. Y a veces lo único es que un poquito como que la cajita. Pero el empaque de adentro viene perfecto. Y otra cosa que me compré. Que ya también, o sea, necesitaba en mi vida un producto de esta marca. Es de la marca Becca. Y es el Shimmering Skin Perfector Preset. Yo quería, obviamente, el tono Champagne Pop. Que es como que el más famoso. Pero ya no lo tenía. Solamente tenía Opal y Pearl. Y compré el Opal. Porque según me puse a ver imágenes en internet. Y pues dije, no creo que por cómo los utilizo me va a funcionar más el Opal. Y este se los voy a poner aquí, miren. Está muy bonito. Pero sinceramente. Creo que me sorprendió más el de Milani. La pigmentación del de Milani es este que ven aquí. El de Becca. Y este es el de Milani. Díganme si no. Como que siempre sonó más, ¿no? Y bueno, este también como que trae su protector. Y la caja igual viene original. Todo viene con su empaque. Todo original. Todo en buen estado. Y este... El precio de este me parece que fue de $540. Pero constantemente le traen producto. Entonces igual ustedes en una de esas que checan. Puede tener el Champagne Pop. Que esta es el más famoso que tiene. La marca de Becca. Por último les voy a mostrar dos paletas. Si ustedes ya me conocen saben perfectamente. Que mi marca favorita de maquillaje de alta gama es Start. Entonces todos los productos que he probado de la marca me han encantado. No puedo decir nada malo de ninguno de los productos. Y yo ya tengo la Tartlet. La mate de la marca Tart. Pero yo veo que por ejemplo esta Laura Cortés utiliza mucho la Tartlet in Bloom. Y esa no la había podido comprar. Y veía sus maquillajes y yo decía. La necesito. Entonces por eso fue que la compré. Marlene también las tiene. El precio de estas paletas en su tienda es de $1,100 pesos. Pero hubo un tiempo en el que las tuvo en oferta en $850. Y después ya la tuvo más barata todavía en $550 me parece. Entonces por eso les digo que chequen la página. Porque en serio pueden encontrar muy buenas ofertas. Y bueno viene igual que la otra de Tart con su hojita de los looks que puedes recrear con la paleta. Viene la caja y viene la paleta tan hermosa. De verdad este empaque me encanta. Me gusta mucho el de la que tengo pero este empaque está más bonito. Y bueno aquí está bueno el protector de la paleta. Y luego vienen las sombras. Huele igual que la que yo tengo. Huele delicioso. Y también este trae como que el sello de Tarte. Entonces no hay ninguna duda de que se usa original. Es absolutamente igualita a la que tengo. Pero con algunos tonos en shimmer obviamente. Entonces este bebé tenía que ser mío. Ya muero. De verdad muero muchísimo por probarla. Y pues como saben chequen mejor la página. Para ver cuál es la promoción. O qué tipo de descuento les puede hacer. Para que este se animen a comprarla. Y por último también de la marca Tarte. Compré esta paleta. Que es la Tarteist Pro Glow. Esta paleta me dio ganas de probarla. De comprarla por una youtuber española. Y dudé mucho. Porque los productos de Tarte son un poco costosos. Pero sin duda alguna que son de excelente calidad. O sea si a mí me pidieran. Bueno me dieran escoger entregas Tarte de cualquier marca. Por ejemplo Urban Decay, Too Faced, Benefit y Tarte. Pues definitivamente yo escogería Tarte. Y la ventaja es que ella nos las puede mandar. Porque aquí en México todavía no venden Tarte. Más que en la página de internet de la marca. Entonces decidí comprarla. El empaque está súper suavecito. Me encantó el empaque muchísimo. Y bueno viene en negro. Y trae aquí las letras en dorado. Dice Tarteist Pro Glow. Y esta es básicamente una paleta como de iluminación y contorno. Si la abrimos viene igual su protector. En esta parte de acá. Trae dos espejitos que también dicen Tarte. Y vienen los iluminadores. Que son cuatro iluminadores. Y como que dos para contorno. Primero es como que el de en crema. Que es este de aquí. Y luego es para sellar este de acá. Entonces vamos a hacer unos swatches de la paleta. Para que veamos cuál es el que más nos gusta. Y voy a hacer el swatch. Entonces pues obviamente si se dan cuenta. Los más pigmentados son los más claritos. Son los que más me gustaron. Y son los que voy a estar utilizando posteriormente. Que es el tono Lit. Y el tono Strow. Entonces sí. Me mató el empaque. Vean esta cosa. Está hermosa de verdad. Entonces pues ya saben. Si quieren más información acerca de los productos. Les voy a dejar aquí abajito. La lista de los productos que mencioné en este video. Y los precios. Así como los links de contacto. Y el número de teléfono de Marlene. Por si es que algo de lo que les mostré. Les agradó y quieren comprarle. Tiene envíos a todo México. Por correos. Y me parece que. Bueno dependiendo de tu dirección. Pero no creo que pase como de 50 a 70 pesos. Así que bueno chicas. Pues eso ha sido todo. Ahora sí. Por los videos de hoy. Ya saben que yo las quiero muchísimo. Les mando muchos besos. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Mua. Bye.